Va Gallegos, la pelota arriba, aquí está cuidado Alaniz, la busca Guayguata, va por fuera con Peredo, está en el centro de Peredo, gol! Chocó el saspe, gol! La azucarero, metía en el centro esta vez Peredo, un desvío en defensor, descolocó prácticamente a Baca, y sobre 10, sorpresa, Engelbeni, está ganando Gavirá 0 a 1, Libertad Gran Mamoré, lo hizo Peredo. Y yo iba a decir en el arranque de la jugada que era de lo mejorcito, habían intentado por lo menos tocar, hasta que se destapó Peredo, después saca ese remate, la pelota pega en la punta del zapato de saspe, se desvía, los desacomoda, Daniel Baca ya no puede reaccionar el arquero porque afirma el cuerpo sobre el pie derecho para salir a cortarla hacia atrás, el desvío lo deja mal parado, gana la visita, gana Guavirá, 1 a 0, gol!